Lamentablemente estos venezolanos, tengo que decirlo con mucho dolor, que han acatado la orden del imperio de abandonar y dejar solo a su país. Porque qué mejor para el imperio que esos venezolanos se vayan de su país. ¿Quién va a defender su petróleo? ¿Quién va a defender a su país si ellos se van de su país? Eso es lo que quiere el imperialismo, que los venezolanos dejen abandonados a su país para que fácilmente vayan y se tomen su petróleo. Pobre alma desdichada, ¿no? La verdad que me inspira compasión. Él piensa que el imperio, que ya no existe, porque Estados Unidos cualquier cosa no es un imperio, no tiene colonias, no es un imperio. Hablemos con propiedad. El imperio ordena a los venezolanos abandonar su país. ¿Y de qué manera? ¿Le manda una comunicación, un escrito, un ultimátum? Los conmina a irse de Venezuela. Y millones de venezolanos, porque son 4 o 5 millones en la diáspora, no se quieren ir, pero se van obligados por el imperio. ¿Puede este fantoche creer semejante paparrucha? Este hombre necesita un tratamiento psiquiátrico, urgente.